Los movimientos en la industria farmacéutica son portada en los principales periódicos internacionales. La versión europea del rotativo estadounidense recone en la portada los movimientos corporativos de la industria farmacéutica. La imagen de portada es para el funeral de los tres activistas prorrusos que fallecieron el domingo en una emboscada. También en la portada la fusión de Publicis y Omnicon, que está en jaque por motivos fiscales. La versión norteamericana de Wall Street Journal titula Giro de 180 grados en la industria farmacéutica mundial. Tras años diversificando sus porfolios, las compañías intentan ahora reducir su foco de interés y especializarse. Los últimos movimientos corporativos van en esta dirección. La imagen de la primera página es para el helicóptero con el que el presidente Barack Obama sobrevoló ayer la zona devastada de Oso, en el estado de Washington, en el que perdieron la vida al menos 41 personas por desprendimientos del terreno hace casi un mes. Titular también para las maniobras que están realizando las tropas norteamericanas en el este de Europa como medida de presión a Rusia. Financial Times abre su diario con el intercambio entre Novartis y Glass of Smith Klein de activos multimillonarios. Una batalla de adquisición cerca de 50.000 millones de dólares para el fabricante de Botox. Terminamos el repaso con el diario y el Sole 24 Ore comenta la polémica de la campaña electoral de Renzi, aunque su acuerdo sigue firme en su política laboral. También hay cabida para resaltar el acuerdo entre Intensa y Unicredit por la gestión del crédito difícil o banco malo.